¡Hola, tribu de Wakanda! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que os traigo la tercera parte de la colección de figuras de Marvel Movie Collection. Para quien no lo sepa, me estoy haciendo la colección de figuras del universo cinematográfico de Marvel a escala 1.16. Y conforme ya os dije, pues conforme me vayan llegando números a casa, os las iré enseñando poquito a poco, sin seguir un orden estricto de lo que son los números de la colección, simplemente pues mostrándolas aleatoriamente, conforme a mí me apetezca y conforme yo quiera. Así que me imagino que os enseñaré muchas partes de esta colección, porque hay muchas figuras, la colección como aquel que dice, ya llevo un tiempo, pero tampoco son tantas figuras las que llevo, llevaré sobre unas 25, entre 25 y 30. Ya hay muchos personajes del UCM y por lo que he podido ver en esta colección, que ya anteriormente estaba en otros países, hay muchas figuras. Así que este es el tercero, pero que va a ser el primero de muchos. Bien, pues bienvenidos a la tribu de Wakanda, vamos con la tercera parte del unboxing de Marvel Movie Collection. ¡Suscríbete al canal! Como ya os dije en anteriores vídeos, esta es una colección que recomiendo muchísimo, porque son precios bastante económicos, cada figura de estas te está costando, creo que son entre 15 y 16 euros. Las de tamaño normal, luego hay otras que son, que hoy por cierto os voy a enseñar una tamaño XL, que son un poco más caras, que esas estarán a lo mejor sobre un precio de unos 30 euros, pero que aún así merecen mucho la pena, porque están todas a escala equilibrada en lo que se refiere respecto a unos personajes a otro, y el acabado es muy bueno, y oye, no son articulables ni nada por el estilo, pero que tengo ahí unas cuantas, y juntas lucen que te cagas. Bien, pues hoy empecemos por Scotland, Ant-Man. Figura basada en la primera película de Ant-Man, que la verdad, para mí está muchísimo mejor que la segunda, con el traje que hereda de Han Ping, y vamos a ver qué tal está esta figura. Certificado de autenticidad, que no, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga, en el segundo vídeo ya hice una broma sobre esto, y en el primer vídeo ya lo dejé bastante claro, de los certificados que llevan cada figura, ¿vale? Que os dejo por aquí arriba el primer vídeo, y nada, os simplemente os diré en qué película está basada cada figura, y ya está. Pues está muy chula esta figura, el esculpido que se ha realizado, con el traje y el casco, y está muy bien pintada, pero muy muy bien pintada. El problema que le veo es que veo el traje demasiado negro, apenas se ve el color rojo que caracteriza también al traje de Ant-Man, y en esta figura es que, ya os digo, apenas se ve el color negro. Por lo demás, la figura está de bien, la figura está muy bien. Os la voy a enseñar un poquito así, ¿de acuerdo? Para que la veáis un poco. Luego la enseñaré también de cerca, como siempre hago, las enseñaré todas, pero es lo que os digo, le veo demasiado oscuro a esta figura y muy poco rojo. Pero por lo demás está que flipas, ¿eh? Por lo demás la figura está que flipas. Está muy chula, el acabado y todo por detrás, o sea que está muy guay la figura. Lástima eso que digo, ¿no? El que le falte un poquito quizás de color rojo para mi gusto. Bien, pues continuando con la primera película de Ant-Man, ahora os quiero enseñar a Chaqueta Amarilla. Un Chaqueta Amarilla que vimos muy poquito desde la película, la verdad. En la mayoría de la película se pudo ver a Darren Cross, que era el villano de esta película. Y bueno, pues un villano que tampoco tiene mayor trascendencia, tanto en el UCM como en la película. Hace su papel de malo, de venganza contra Han Pym y bueno, pues cumple, ya está. Un villano pues para ambas. Ah, pues este viene con el certificado pegado con el celo al mismo protector de plástico. Llego a tirar de él y me quedo con la mitad en la mano. Apañado. Pues ser un villano poco importante en el UCM, pero la figura está, pues que flipas. Es curioso, estas dos de Ant-Man, hay algunas que les he podido sacar algún pelo a lo mejor de pintura en algún caso. Pero estas dos están, vamos, pintadas perfectamente al milímetro, ¿eh? Comprobadlo vosotros mismos. Los toques amarillos de esta armadura, el casco, las patas también con esos toques amarillos, o sea, está muy bien pintada, muy muy bien pintada. Es curioso, pero como supongo que Ant-Man no tiene un símbolo, un logo muy característico, ninguna de estas dos figuras lleva ningún logo en la base. Simplemente es la base en negro y no lleva en nada. La tercera que os quiero enseñar hoy es al inmortal War Machine. La verdad es que si nos llegan a decir al principio del UCM que iba a sobrevivir este tío de tantas películas, no nos lo hubiéramos creído, ¿eh? Bueno, inmortal o no, la figura está muy guapa. Se diferencia mucho de la que abrí en su momento de Tony Stark, de Iron Man, porque, claro, War Machine es muchísimo más tocho, ¿no? Una armadura muchísimo más pesada. Y aquí se puede apreciar muy bien en todo lo que serían las piernas, los brazos, el pecho, o sea, se nota que es la armadura de máquina de guerra y es una armadura muchísimo más pesada. Estoy mirando a la tribu, yo no sé si es que hoy estoy hiper mega positivo, pero... O es que justamente las que he elegido hoy para abrir están mejor, o... De verdad, os lo he dicho en la anterior, yo os lo digo en esta. Están perfectamente pintadas, o sea, no puedo sacarle ni un solo pelo de pintura, pero ni uno solo, ¿eh? Esta lleva el logo, no sé si lo apreciaréis desde ahí, igual ahí se ve algo, ahí se puede ver algo un poquito. Lleva el logo del reactor de Iron Man, está muy chula, pero bueno, lo referente a la figura, pues... Pues muy guapa, como veis, con ese brazo ahí extendido para disparar, el cañón que le sale también de la espalda apuntando, el reactor del pecho, la máscara, en este caso, pues igual que la de Iron Man, pero... Con ese toque plateado, ¿no? Distintivo para ser War Machine. Y como os decía, pues, si se puede apreciar todo el tema de las piernas, pues mucho más gordas, más... Una armadura, pues mucho más... animal, por decirlo de una manera, ¿no? Mucho más grande. La parte trasera... muy guapa. Muy guapa y muy chula. De verdad que no me cansaré de decirlo, ¿eh? Si podéis acceder a esta colección, si podéis realizar esta colección y os gusta el universo cinematográfico de Marvel, os lo aconsejo enormemente, porque es que... Es que están muy bien, están muy bien estas figuras, son un tamaño decente, o sea, no son ni muy grandes ni muy pequeñas. Son figuras que lucen muy bien en una estantería y son bastante visibles, o sea, que es que no sean de estas figuras como se han hecho antiguamente otras colecciones que eran figuras de plomo y eran bastante más pequeñas. Como por ejemplo, una que tengo yo ahí de Star Wars, que está chula, está bien, pero son figuras bastante más pequeñas. Y estas es que por tamaño, por acabado, por la opción, como ya dije en el anterior vídeo, de poder tener a todos los personajes del UCM, es que es totalmente recomendable. Totalmente recomendable y aún encima económica, porque es que es lo que os digo, tampoco son unos precios excesivos para lo que cuesta hoy en día el merchandising, figuras de colección y demás, o sea, que está muy bien. El penúltimo que os quiero enseñar es a Sam Wilson, el nuevo Capitán América. Bueno, el nuevo Capitán América, pero esta figura lógicamente no está basada en Sam Wilson como el Capitán América, cosa que aún no hemos podido ver. Está basada, pues, en el superhéroe que hemos podido conocer con este personaje, en el UCM, que es Falcon, y está basada en Capitán América Civil War. O sea, que vamos a ver qué tal, porque esta, con el tema de las alas y demás, está interesante ver cómo está hecha. Pues, de momento lo que estoy viendo es flipante, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! No sé si se lo apreciaréis, no sé si se podrá llegar a ver, posiblemente no se vea, pero menudo pelo, ¿sabes? Menudo pelazo. Castañito, bien bonito. Vale. Hostia, pues es largo el pelito, ¿eh? Pero largo, largo, ¿eh? Tela marinera. O sea, joder, menos mal que no me tengo que comer la figura, si no... Bueno, dejando de lado ese pequeño incidente capilar, es decir, que la figura está de 10. Está de 10, de verdad, o sea, es que... No puedo ponerle ningún pero, es que está perfectamente pintada. Se diferencia muy bien todo el tema de los brazos, todo el tema del traje, el tema de las gafas, la cara de Sam Wilson, las alas, las botas... O sea, la mochila por detrás, es que está flipante. Está muy guapa la figura. Y una vez más, resaltar que aunque algunas figuras, tengo que decir, que dejan bastante que desear en lo que se refiere al esculpido de las caras de los actores, esta, concretamente, es clava. Es clava el actor. Fijaos que guapa, con todo el tema de las alas, como os decía, las gafas de Falcon, la parte sin manga de los brazos enganchada a las alas, la perilla, tan característica de Sam Wilson, la parte de las botas, muy guapas también, muy bien pintadas, la parte trasera también, con la mochila esa en la que se extienden las alas. Muy bien pintadas y muy bonitas las alas, con esos toques rojo y blanco, y perfecta esta figura, la verdad, perfecta. Podemos decir que le sobra un poco de pelo esta figura, pero bueno, está bien. Por ponerle un pelo, y no es ni siquiera un pelo de la figura en sí, a mí me hubiera gustado que hubiera llevado más visible el tema de las metralletas estas que lleva, ¿no? Pero bueno, me imagino que quizás las lleve incorporadas en la mochila y en este caso, pues, como está en posición de salir volando o volando, entiendo que no son necesarias. Bien, y para enseñaros el último lugar hoy, he elegido, pues, a este pedazo de bicho. Este pedazo de bicho que en estas figuras XL, como es esta, hay algunas que son XL y no son tan grandes como esta. Son de un tamaño más grande que las que os he enseñado, por ejemplo, pero no son tan grandes. Pero esta yo me atrevería a decir, aunque hay un par XL que también son grandes y son tochas que están aún pendientes de llegarme, yo me atrevería a decir que esta es la más grande de la colección, sin duda. Por supuesto, os estoy hablando, pues, de la Hulk Buster. Y no veas lo que pesa la amiga, ¿eh? No veas lo que pesa la amiga. Vale, este sí que os lo voy a enseñar, ya que es una figura XL, es una figura especial. Simplemente, pues, nada. Figura basada en Avengers Age of Ultron, Hulk Buster Armor... ¡Qué maravilla de inglés, eh! Y vamos a abrirla porque tiene pintaza. Flipas. Pues, fijaos que bicho raco, ¿sabes? Os la comparo, por ejemplo, con lo de War Machine, para que os hagáis una idea. Y eso que la de War Machine es, como os he dicho, un poquito más tocha, madura y demás, porque es así la del personaje. Pero, fijaos qué diferencia. Una de las cosas que más me gusta de esta colección, como ya os he comentado, es que respetan la escala de diferencia entre personajes. Y se puede ver aquí, ¿no? Lo que es la Hulk Buster y lo que sería un traje normal. Pues, fijaos, con todo lo guapa que está esta figura y lo grande que es, a esta sí que le tengo que poner unos cuantos pelos. Veo la pintura demasiado apagada. No luce bien ni el color dorado, ni el rojo. Incluso, si me apuras, los reactores en blanco están pintados un poquito como aquel. No da esa sensación de metal, ¿no? Que tendría que tener la armadura. Por lo demás, está muy bien, está muy detallada, todas las partes mecánicas de la armadura. Por la parte delantera, trasera, los antebrazos... En fin, todo. Todo lo que son los pies. Pero ya os digo, el acabado de pintura hace que esta figura desluzca un poquito. Fijaos, os lo enseño aquí. La verdad es que la figura es impresionante, ¿no? De acuerdo. Ahora, dándole la luz, quizás, dé la sensación de un poco más de brillo porque le está dando directamente a la luz del foco. Pero sin que le dé la luz tan directa, pues, deja un poquito que desear, ¿vale? El acabado de pintura. Ya os digo que por lo demás, pues, la máscara de esta Hulk Buster tan característica, los brazos, los pedazos de pies, las piernas, la zona del reactor. ¿Ves lo que os decía? La zona del reactor pintado así un poquito... Me parece que le han pegado ahí un pegote de pintura blanca y ya está. La parte trasera también está muy guapa, como podéis comprobar. Todas las partes mecánicas que se pueden apreciar del traje. Más reactores por aquí. Y, en definitiva, pues, todas las partes que componen esta Hulk Buster. La verdad es que está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa, pero ya os digo, la pintura, personalmente, la sensación que me da no es de muy brillante. Además, es que, fijaos, tengo aquí la de Iron Man, ¿vale? Voy a intentar que se aprecie con la misma luz. Tengo aquí la de Iron Man y la de Iron Man, si lo podéis apreciar, la sensación que te da es de un brillo metálico, ¿no? Lo que es esta pintura roja, dorada y plateada. Pero, sin embargo, en la Hulk Buster, pues, se quedan los colores bastante más apagados. Pero, bueno, no va a ser todo perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!